Nuestra palabra es contundente rechazo a la decisión o a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual quiere eliminar la lucha histórica de los compañeros, camaradas del Partido Comunista de Venezuela en la cual trata o se apodera de sus símbolos, de su tarjeta, de su color y suplanta a las autoridades naturales de este partido Esta es una decisión que va en contra de la democracia Es una decisión parecida a la que han hecho en anteriores ocasiones con el Partido Podemos, con el Partido Voluntar Popular con el Partido de Acción Democrática inclusive, con parte de COPEI, con el PPT Es decir, que es una repetición de los procesos que han venido ocurriendo en Venezuela para tratar de que no haya una voz disidente en el país Nosotros acá, desde la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua estamos dando un respaldo con esto a la democracia a un proceso que se inició hace muchos años de los cuales uno de los baluartes de este proceso democrático ha sido el Partido Comunista de Venezuela Cuando el Partido Comunista de Venezuela comenzó a romper en opinión con este proceso de gobierno comenzaron entonces a ser disidentes del proceso porque este gobierno no aguanta ninguna opinión diferente a la opinión única de lo que tiene precisamente sus autoridades o el gobierno o este gobierno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.